La señora Marcela Berenice García López, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica Nº 44, Fundación Esposo Rodríguez y enlace de la Asociación Estatal, declaró que ni las cuotas escolares ni la venta de boletos de diversas actividades deben de ser condicionantes para la presencia de los alumnos en los planteles educativos. Así es, gracias. Debemos de estar conscientes los padres también de que puede haber algunas necesidades que se presenten en la escuela en el cual algunos programas de gobierno no va a poder sufragar en ese momento. Considero que la participación de los padres dentro de las actividades que organiza la escuela deben de estar, primero, consensadas y segundo, surgir de la vocación para ayudar en la mejora material de los inmuebles escolares. Sí, de parte del gobierno tenemos el apoyo de algunos rubros, por ejemplo, nos dice que a través del programa podemos comprar gas, artículos de papelería, artículos de limpieza, que son las necesidades más básicas que se presentan en las instituciones escolares, entonces nosotros como padres es un descanso, ¿verdad? Pero si vemos que en otras áreas, en otras partes no se puede solventar esa necesidad, entonces sí podemos nosotros con toda confianza dar nuestra aportación en tiempo, en esfuerzo o en económicamente, que es donde se más se necesita. Con imágenes de Iván Galás para Apsom TV Canal 4, Robin Beltrán.